Bien, vamos a mostrar un poco las novedades de este año el servidor de videoconferencias del Gregorio Fernández. Un servidor que se llama BigBlueButton y nos va a permitir hacer reuniones con padres o nos va a permitir acceder a las clases con los alumnos. En primer lugar vamos a entrar en Moodle y vamos a ver cómo añadir una actividad llamada BigBlueButton para que nuestros alumnos puedan conectarse directamente a través de Moodle sin tener que hacer nada extraño, vamos a decir. Simplemente les va a salir un icono de aula virtual, en este caso de sistemas informáticos, y se puede ver desde ahí lo que es la bioconferencia. Como ya decía, hemos colocado en modo edición el curso y hemos añadido la actividad de BigBlueButton. Aquí podemos hacer una pequeña configuración de ajustes de esta actividad, son cosas muy básicas que realmente no hay que modificar nada. Podemos poner el nombre de la sala, podemos poner la descripción e incluso el PDF que vamos a querer cargar cuando se inicie la clase. Pero vamos, ya digo que son cosas poco interesantes. Entonces lo más importante es eso, añadir la actividad, ¿vale? Y, bueno, no tiene más, no es necesario nada más. Cosas como mensaje de bienvenida, esperar al moderador para que no inicie, no entren en clase ellos si no estamos nosotros. Pero, bueno, os recuerdo que el tema de grabar, no vamos a grabar las clases a través del servidor BigBlueButton, porque son muchas clases, muchas horas, y el servidor, bueno, pues se llena y se satura. Para grabar, entonces si queréis guardar o grabar la clase, recordad, vamos a utilizar el programa de grabación de escritorio remoto, del cual tenemos licencia, que es el Screencast Tomatic. ¿Vale? Con este, de manera muy sencilla, nosotros podemos grabar todo el escritorio, todo lo que estás haciendo, también el sonido, y de esta forma, bueno, pues, una vez hecho el vídeo, podemos hacer una pequeña edición, colocándole la imagen abajo a la derecha, por ejemplo, el logo del Centro de Enseñanza Agrega Fernández, y, bueno, pues, grabamos y subimos a YouTube. Una vez subido a YouTube, pues, ya tenemos el vídeo hecho, y se puede compartir. Vale, como os comentaba, también podemos meterle aquí una presentación de un PDF para que cargue directamente al inicio de clase. Luego, los participantes, pues, pueden estar directamente como moderadores, pero, bueno, lo normal es tener el profesor como moderador y el resto como observadores. Se pueden programar las sesiones, para cuándo las vamos a hacer, pero, bueno, ya digo que todas estas cosillas no son importantes ni tampoco aportan nada realmente a mi modo de ver. Entonces, con crear la actividad de BigBlueButton, ponerle un nombre es suficiente. Vamos a guardar cambios y volver al cursillo. Ahí veis la sala que se ha creado, sala de pruebas de BigBlueButton. El alumno la verá esa, hará un clic, entra, igual que entras tú, unirse a la sesión, y ya puedes comenzar la clase en BigBlueButton. Vale. Un servidor de videoconferencias, como pueda ser otros muchos que conocéis, y que más o menos realiza exactamente lo mismo que otros conocidos por ahí. Vale. Veis ahí el PDF que se ha cargado, que inicialmente le puse yo la configuración de la actividad. Bueno, como esto puede limitar un poco lo que serían las comunicaciones, por ejemplo, en una reunión de padres, porque tendría que estar dado de alta en Moodle y demás, existe una manera de acceder a BigBlueButton sin necesidad de entrar en Moodle. También podría ser para alumnos, pero bueno, a los alumnos como están dados de alta en Moodle no les cuesta nada, pero se me ocurre también útil, por ejemplo, cuando hagamos alguna actividad en la que algún invitado pueda, en fin, hacer una exposición y demás. Este año pasado, con el tema de COVID, pues muchas veces se han hecho actividades de este tipo, con gente conectada en remoto. Entonces, bueno, le podríamos pasar directamente una URL y sin necesidad de darle acceso a Moodle, directamente va a entrar a la clase. Y va, bueno, pues a explicar, o no sé, veis la URL de acceso directo, sería e-learning.gregoriofer.com Con esa dirección, otros años ya la habéis usado algunos, tenemos el botón de registrarse este año, tenemos que volver a registrarnos todos porque, ya digo, hemos actualizado el servidor, se ha instalado de cero y la actualización no guarda lo que serían los usuarios anteriores. Entonces, bueno, vamos a registrarnos, que es un proceso muy sencillito, el botón de registrar, esto no lo tienen que hacer los alumnos, ni lo tienen que hacer los ponentes, dijéramos, ¿no? Solo el profesor, nosotros, y una vez que nos registramos con un formulario muy, 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 muy sencillo, nombre, cuenta, contraseña, vamos a registrar, una vez realizado eso, iniciamos sesión. Bueno, yo ya tengo la cuenta creada, pues nada, es introducir los datos de usuario y contraseña e iniciar sesión. Una vez que tengamos la sesión iniciada, nos aparece una dirección ahí, invitar a participantes, una URL que podemos copiar y enviar, en este caso, a los padres, a los ponentes, a los alumnos, a quien queramos. Esa dirección, es una dirección más o menos larga, no la vamos a escribir, sino que la vamos a enviar, de alguna manera, entonces la copiamos, la enviamos, y con eso, bueno, pues conseguimos que nuestro alumnado, tutor, vamos, ponente o lo que sea, pueda conectarse remotamente a la clase. Entonces, el padre no va a tener que darse de alta en forma... Nosotros le pulsaremos en el botón de iniciar para comenzar la clase y el resto de alumnos podrán conectarse con esa URL. Para hacer este vídeo, claro, no tengo la posibilidad de tener varios escritorios, vamos a decir, entonces lo que he hecho ha sido abrir dos ventanas en modo privado. Ya sabéis que, en modo privado, podemos nosotros iniciar nuevas sesiones, ¿de acuerdo? Ahora estoy cargando un PDF para que veáis también cómo se puede cargar, pero no tiene misterio. Decía que en modo privado nosotros vamos a poder descartar los datos de sesión que haya ahora mismo en ese navegador, de tal manera que, si pegamos la URL que hemos copiado de la clase, vamos a poder iniciar sesión con alguien que no sea el profesor. Porque en el navegador, en este caso de la izquierda, está iniciada sesión con el profesor, y en el navegador de la derecha simplemente vamos a pegar la dirección, y en modo oculto podremos ya directamente iniciar sesión con un usuario nuevo. Que no es iniciar sesión, realmente, solo tiene que poner el nombre. El padre, el ponente, lo que sea, solo pondría el nombre. Ahora lo veis, ahí, veis. Y ahí le pone, introduzca el nombre. Puede ser un nombre ficticio, incluso, porque no tiene que registrarse ni iniciar sesión. Solamente entrar, pone el nombre y entra. Vamos a poner aquí, en este caso, Pepito. Le damos a entrar. Y como veréis ahora, tengo dos ventanas. Una con el profesor y otra con Pepito. La derecha, la derecha, la izquierda, el profesor. Pero, en lo que es la lista de usuarios que aparece en clase, ya aparece Pepito, por ejemplo. Vale, este proceso lo podemos repetir. Y crearnos alguna ventana más. Pero, bueno, no tiene que ser en modo oculto. Porque, claro, en modo oculto ya solo puedes iniciar sesión una vez. Entonces tendríamos que abrir otro navegador para meter otro usuario. Ahora mismo estoy con el Mozilla Firefox. Entonces lo que puedo hacer es abrir otro navegador, como el Chrome. Y en ese pegar la URL de la clase. Y saldrá lo mismo. Inserté el nombre. Metemos el nombre de un usuario. Veis aquí, en Mozilla Firefox. Ya me pone Pepito, entonces no me vale. Necesito acceder con otro navegador. En este caso decía el Chrome, pero bueno, puede ser cualquier otro. Accedo con Chrome, pego la URL. Coloco el Josefa. Y le doy a entrar. Bien, bueno, pues tenemos tres navegadores ya. Con tres usuarios. El profesor y nosotros dos alumnos, en este caso. O bueno, padres, como queráis. Bueno, vamos a ver qué opciones más puede traer aquí nuestra nueva versión de BigBlueButton. Pueden ser interesantes. Bueno, en el chat no hay nada nuevo. Ya es lo de siempre. Podemos escribir en él. Y todos nuestros alumnos lo ven. Evidentemente también, pues ellos pueden escribir. Aparece esta parte nueva. Notas compartidas. Creo que es bastante interesante. Bueno, a mí me puede venir bien también. En el nivel de código, compartir con los alumnos y demás. Bueno, yo escribo aquí lo que quiera. Y el alumno lo ve. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido es como el chat. Pero el alumno puede modificar lo que escribimos. Entonces, es un bloc de notas compartido por todos. Este es un ejemplo de que poder escribir. Bueno, entonces, el alumno, si lo cambio de navegador, ve que tiene ahí notas compartidas y ve ese texto. Ahora estoy con la ventana de Josefa. Entonces, pues puede escribir. Josefa se da cuenta que no es una clase normal, que es una tutoría. Y me pone, no, es tutoría. ¿Vale? Y me habéis visto aquí como ha aparecido el nombre de Josefa. ¿De acuerdo? Que la estaba modificando. Bueno, si seguimos con el otro usuario, que tengo aquí, este sería Pepito. Pepito también lo ve. Y dice, bueno, pues... No es un chat. Se trata de un bloc de notas compartido. Además que puedes, bueno, meterle un poquito de negrito, cosillas, sorreo, y esto. Vale, continuamos. ¿Qué más cosillas? Bien, quizá cuando tenemos muchos usuarios y pueda ser una... Algo... Pues una actividad extraescolar o similar que se pueda conectar mucha gente, puede venir muy bien este tipo de cosas, como silenciar a todos los alumnos a la vez. ¿Vale? O silenciar a todos menos el presentador. Esto de guardar los nombres de los usuarios, bueno, no sé, a lo mejor es por pasar listas, si queréis. Y de repente tenemos 100 ahí conectados, pues se guardaría el nombre de los 100. Pero vamos, tampoco es muy interesante. Bloquear espectadores. Esta sí puede ser interesante, sobre todo si hay mucha gente. Cuando son poquitos en clase tampoco hay muchos problemas. Pero bueno, desde aquí puedes bloquear, por ejemplo, que no compartan la webcam. Que no hablen, que no envíen mensajes en el chat. Bueno, y todo esto para todos los espectadores. Lo puedes controlar desde aquí. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas? Sobre uno en concreto, tú le puedes decir a Josefa que, bueno, aparte chat privado, lo puedes permitir acceder a la pizarra para que ella pinte como yo puedo pintar por aquí. Que estas son pequeñas cosillas, ya sabéis. Ahí se la pude en la mano. Ahí está. Ahí, podéis pintar. Evidentemente no se modifica el PDF. Pero todo eso lo ven los alumnos. Ahí, este es el alumno. Entonces a Pepito, por ejemplo, le queremos hacer presentador. Al hacerle presentador a Pepito, él va a poder cargar incluso un PDF o lo que quiera. Y bueno, pues puede pintar, puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Y por supuesto el resto lo ve. Pepito, ahora está, con el icono este, estamos representando que es el presentador. Vale, vamos a decir. Vale. Pues eliminar al usuario. ¿De acuerdo? Y si colocas como moderador, pues tiene más permisos y puede él a su vez hacer que otro sea presentador. Pero bueno, no. No interesa ya. Tanto, tanto. Vale, aquí vemos el icono, quien está actualmente de presentador. Vuelvo a hacerme presentador. Y podemos continuar. Bueno, seguimos. Esto no es nuevo, pero era una de las novedades que tenía hace poco BigBlueButton que a mí me parecía súper interesante. Compartir un vídeo externo. Esta de compartir un vídeo externo te permite ver todos a la vez en un vídeo, por ejemplo, de YouTube. ¿Vale? Y se va reproduciendo en todos a la vez. Lo cual, bueno, este permite explicar al mismo tiempo que se va viendo un vídeo y lo ven todos a la vez. Vale, pausado. Podemos volver a la presentación que teníamos de PDF. Y esto creo que sí que es nuevo. Puede ser interesante seleccionar un usuario al azar para hacer una pregunta. Entonces, así nadie dice que tienes manía. Tienes ahí a Pepito y dices, va a ver Pepito, 2 más 2. Dirá que son 5, pero bueno, es lo que hay. Otra opción, esta creo que sí que es nueva. Iniciar una encuesta, algo muy sencillo. A ver chicos, 2 más 2. Respuesta A. 4, 5, 6, 7. Venga, responderme. Bueno, pues. Viene... Vamos a ver, está la ventana de Pepito. Pepito dice que la ve. Veis que se actualiza automáticamente en el navegador del profesor. Vamos a ver, vamos a ver Josefa. Josefa dice que es la A. Perfecto. Bueno. Podemos publicar los resultados. Una encuesta. En plan sencillo, la verdad. ¿De acuerdo? Bueno, más cosillas. Ya sabéis que aquí está lo de silenciar o no. Tu propio usuario. Activar o no la webcam. Y compartir el escritorio. Si le doy a compartir el escritorio, me sale esta ventana del navegador. Que es lo que quieres compartir. La pantalla completa. Bueno, le damos a permitir. Y... Bueno, pues ahora mismo ya... Lo que estoy viendo yo, mi escritorio. Lo estarían viendo los alumnos. Bueno, quizás tarda en compartirse. Bueno. Por último... Bueno, no es por último. Bueno, aquí abajo a la derecha, el alumno puede pulsar para pedir... Vamos a hacer una pregunta. Me cambia el icono. Me dar la mano, ¿no? Y aquí vemos cómo le ha cambiado el icono. Aparte de haber sonado un pequeño sonidito que nos indica que algo ha pasado. Dijéramos. El tema de los sonidos estos es bastante importante e interesante. Aquí arriba a la derecha también, en configuración. Las notificaciones. Me parece muy interesante tener todo esto activado. Porque cuando tú estás dando clase, pues después de un rato, clase o la tutoría, te entra alguien nuevo en la clase y lo normal es que no te enteres. Entonces con estas alarmas sonoras y alarmas visuales, de si ha entrado alguien o te han escrito por un chat o han levantado la mano, si alguien hace alguna de estas acciones, pues tú te enteras mejor con ese sonidito. Me vas a guardar. Lo quito aquí en configuración y suele ser bastante interesante. Y por lo demás, pues en principio no hay más novedades. Y con esto yo creo que es suficiente para tener una idea de lo que es el programa en sí, y de videoconferencias de Gregorio Fernández. Nada más. Gracias. 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 Gracias.